Suponiendo que el dueño nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador, no se desdiga por enésima ocasión de sus declaraciones del pasado fin de semana, este tendría que ser el momento de las definiciones para muchos que han cobrado y cobran por el PRD, pero que tienen su cabeza y sus intereses más cercanos a los del tabasqueño. En Michoacán son muchos los casos de PRDistas que a lo largo de más de un año han venido impulsando la unidad de las izquierdas, entendida por ellos como el ponerse incondicionalmente a las órdenes con todas las obligaciones pero sin ningún derecho del por tercera vez aspirante presidencial. Hoy por hoy esa situación ha quedado descartada, y no desde el sol azteca, sino por boca del propio López Obrador, quien en teoría sería el mayor beneficiado de concretar una alianza entre el Morena, el PRD, Movimiento Ciudadano y PT. En el nuevo escenario configurado por el exjefe de gobierno del Distrito Federal, la alianza entre morenistas y PRDistas queda prohibida, con lo cual personajes como el exgobernador Leónel Godoy, el senador Raúl Morón, el diputado federal Fidel Calderón y el diputado local Juan Pablo Puebla, entre otros, se quedan sin el pretexto que han venido esgrimiendo para mantenerse en las filas del sol azteca. Hoy esos PRDistas michoacanos que tanto presumen de congruencia, harían bien en definirse y en teoría solo tendrían de dos sopas, o se quedan en el PRD y respaldan a quien resulte su candidato presidencial, ya sea del partido, externo o hasta abanderado de otro instituto político, o bien renuncian al sol azteca y se suman de plano a las filas del Morena, donde ya están en los hechos desde hace mucho tiempo. Ahora bien, un tercer escenario que no es descartable y de hecho es muy probable, es que López Obrador cambiara de parecer unas 5 o 6 veces de aquí a lo que resta para la elección presidencial. Si Leónel Godoy, Raúl Morón, Fidel Calderón y Juan Pablo Puebla, entre otros, no se definen en este momento y siguen con sus posturas ambiguas, es decir, con un pie en cada caballo, demostrarán en la práctica que ni ellos creen en los anuncios de su gurú y están conscientes de que en cualquier momento puede cambiar de opinión. Bueno amigos, estos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos muy buen día.